El presidente de la Nación fue claro, digamos, uno de los cánceres que tiene la Argentina tiene que ver con esto de la inflación, permanentemente la inflación, y eso va en detrimento y perjudica el salario de los trabajadores. Por eso es el pedido este del presidente Alberto Fernández de ver, de trabajar juntos, de coordinar todos los esfuerzos para que la inflación vaya disminuyendo. Y la inflación en la medida que vaya disminuyendo afecta y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto creo que es el gran mensaje de nuestro presidente, del doctor Alberto Fernández. Así que creo que ahí él hizo una convocatoria amplia, una convocatoria a todos los sectores, porque todos tenemos que ver de qué maneras ayudamos para que la inflación en la Argentina siga disminuyendo. Gracias.